Música Eso es lo que estábamos reflexionando, regresamos, gracias por esperarnos y es que eso lo reflexionábamos acá con nuestro psiquiatra y nuestro psicólogo ¿Por qué el ser humano se prohíbe ser un ser humano? ¿Por qué tiene que obligarse, sobre todo si es un líder, a mostrar una faceta de todopoderoso? Yo al baño no entro, yo soy un ser supremo y sublime, ¿no es cierto?, que ni siquiera transpiro No es cierto que así funciona Y bueno, hablar de sentimientos, de dolor, de errores, ser humilde, no digo humillarse, ser humilde, no está permitido Ellos tienen que saber todo, en general nuestra gente es así Yo rara vez escucho que alguien diga, no, no sé, ¿qué es eso? Nunca, no, ellos, ah sí, sí, ya sé, ya ¿Por qué esa necesidad? ¿Terminé contigo? ¿Sí? Vuelvo contigo entonces ¿Por qué esa necesidad de nuestros líderes latinoamericanos de hacerse creer que son dioses supremos? ¿Qué hemos pasado de Grecia a Antigua ahora? No, no, no Yo diría que es por ladrones, nada más Si ese es el recorrido de Napoleón hasta ahora como lo habías puesto A ver, fíjate, Napoleón tenía que invadir los países de al lado, ¿para qué? Para tener la tierra Era agrícola según Toffler Claro, simple, ¿no? Invado a un país para tener más tierra y para tener más poder El señor feudal Como los chilenos Claro, los reyes, etcétera, etcétera Súper En la era industrial, que es la de los partidos masa, de lo que estás hablando Tengo que apropiarme como líder, ladrón ¿De qué me tengo que apropiar? ¿De la conciencia de la gente? No, de las industrias De los medios de producción De los medios de producción Por eso calza ahí perfectamente el marxismo, etcétera, versus el capitalismo Entonces, no vamos a hablar de la tercera, ¿no? De conocimiento No, pues no hemos llegado todavía ahí, ¿no? Eso es metafísico para Latinoamérica Entonces, a ver ¿Por qué te digo el ladrón? Tienes que hacer el show Ya Vamos a hablar del difunto Chávez de Venezuela Tengo que parecer que soy local O sea, que soy con las bases, como ha dicho el Ramiro Tengo que parecer Entonces, tengo que ir a entregar a las 6 de la mañana, a las 7, a las 3 de la tarde Una pila en el pueblito, no sé qué Una canchita, no sé dónde Un paternalismo extremo, ¿no? Pero yo tengo que ir a entregar Ya, sí, claro Yo, el presidente, el líder Para que ahí abajo me vean Como ahora la política se hace en el barrio Tengo que ir ahí abajo O sea, para que me crean Pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo en mi plan De apropiarme de las industrias del país? Por eso decía, ladrón Eso estoy haciendo Pero para que me la crean Tengo que parecer un supremo en la línea que tú decías Es como que yo te mande a alguien a que te chantaje A ver, vas el Chávez, tú vas a estar en Caracas Te digo, te hago una oferta que no podrás rehusar Uy, el padrino Claro, don Corleone Vito Corleone Es bien simple Ya O me vendes tu canal en 10 bolivianos O mañana estás en San Pedro Ay, qué terrible Listo Ya Pero no hay argumento ¿Cómo me vas a meter a San Pedro? Me lo invento Claro Me lo voy a inventar Con mis fiscales, con mis jueces Me lo voy a inventar Por si acaso Estoy hablando del fenómeno Exactamente como ocurrió en Venezuela Y como ocurrió también, recordemos, con algunos otros líderes ¿No es cierto? Porque hay perfil de Chávez que es muy atractivo Y que funcionaba en esa sociedad Y habrán habido también errores suyos Y algunas cosas por debajo Que nunca nos llegaron a agradar Sin embargo, un perfil así, histriónico En un país como Venezuela Funciona Funciona mucho Porque yo veo He tenido alguna relación con gente venezolana Sobre todo en el doctorado en España Y son todos así Tienen ese estilo de ser El venezolano es muy histriónico Es como el argentino ¿No? Es así todo ¿Sabís que yo no? Es una cosa increíble ¿No? Y Chávez era como el líder que todos esperaban Un poco poeta Un poco actor Como decía yo al principio del programa Te endulzaba la oreja Pues, ¿no es cierto? Claro Y ese pueblo sí lo necesitaba En realidad, no es que lo necesite Sino que básicamente Ese líder ha sido capaz de identificar ¿Qué necesita? Cómo llega la gente Y cómo, en otras palabras Se mete a la gente al bolsillo Pero sus intenciones No necesariamente va a ser liderar Sino tal vez la intención Es lograr algo personal ¿Sí? Pero yo voy a Mantener a una población A ciegas ¿Sí? Voy a darle lo que quiere Y voy a hacer Sí, le hizo eso ¿No es cierto? Los conquistó Los dominó Y luego manipuló Algo interesante Un criterio cognitivo Aquí fundamental Es el hecho De a quién atribuyo Mis logros Y mis fracasos Si un líder Por ejemplo Comete un error ¿A quién va a atribuir Su error? Si es un líder Autocrático Si es un líder A los demás En características de Dios A los demás Igual que el loser Hay hasta memes ¿No es cierto? Que dicen El fracasado siempre culpa A los demás De sus derrotas En psicología social Eso se llama Locus de control Yo voy a tener Un locus de control Externo Cuando atribuyo A otras personas A características externas Tanto Principalmente Mis fracasos ¿A qué? Y locus de control interno Cuando yo atribuyo A la gente Mis A mí mismo Mis éxitos Mis éxitos Ahora Si un líder Razona así ¿Cómo va a razonar La gente? Lo mismo Lo mismo Entonces va a decir Ah, no es mi culpa No había un baño cerca Entonces he hecho piso En el árbol Entonces No es mi culpa Pongan pues baños Cada esquina Entonces Si vivimos en una sociedad Donde yo atribuyo Al otro Mis falencias Nunca voy a mejorar No me digas Porque me matas del dolor O sea que tenemos que esperar Para que una sociedad progrese A que sus líderes Progresen Y recién la sociedad De manera natural Va a empezar a progresar Yo pensé que era exactamente Al revés Que tienes el líder Que te mereces Hay que Si hay una Hay un dicho así Cada pueblo tiene El presidente Que se merece Ahora Si pero a mi me conflicto Aquí no Porque yo pensé Que era exactamente Al revés En la medida Que tu población Va madurando Mejorando Siendo mejores seres humanos También vas a poder dar A esas élites Mejores ciudadanos Gente con mayor nivel Con mejor compromiso Con mejores razonamientos Entonces no es así No En la medida que el pueblo La sociedad Va adquiriendo más conocimiento Va aprendiendo más a pensar Va utilizando de una manera Más eficiente la información De hecho lo que va haciendo Es tumbando a estos líderes autocráticos Ya Claro ¿Cómo ha sucedido Grecia? ¿Cómo ha sucedido? Todo el mundo Porque es el primer paso Y segundo Recién Elegirán Colocarán Un líder Que responda A esos nuevos intereses Es decir Que me dé Solamente El dinero Etcétera Para que yo tome la decisión De cómo hacerlo En mi barrio En mi zona En mi departamento ¿Cómo se llame? Punto Pero estamos en un punto Pues de ruptura De quiebre de paradigma En nuestros países De Latinoamérica Porque obviamente Que estamos ingresando A la era del conocimiento Que ya es Imposible Que no suceda En todo el planeta Ya Y el efecto Que se está observando Es que va a haber Una ruptura De los viejos modelos De partidos políticos Desde donde quieras verla Y con el discurso Que quieran vender Todavía Puede ser izquierda Derecha Centro Arriba Abajo No interesa Ya ¿Y qué hace Mujica En un En un continente Tercero mundista Pero es tan de avanzada Es de avanzada Mujica es más de avanzada Que Estados Unidos Es más de avanzada Que para un país Como los Picos Obajos Pero ¿Por qué? Este hombre está Cien años luz Del planeta ¿Pero por qué? Porque Uruguay Ya es un país De la tercera ola Ya es de conocimiento Uruguay ¿Solo Uruguay? Uruguay ¿Ni Argentina? No ¿Ni Brasil? No Uruguay Por lo tanto Ya tiene un líder De esas características Ya se merece Ya se merece Como decías Ya se merece Exactamente Por eso Yo hacía la referencia A los viejos liderazgos De Ladrones Estoy usando la palabra Correcta ¿Por qué? Si se dan cuenta Lo que ha sucedido En Cuba Lo que está sucediendo En Venezuela Lo que está pasando En Argentina Si yo soy un líder Autocrático Que he vendido El discurso De que soy Del pueblo local Con todo ese Tipo además De publicidad Que hace creer A la gente Que si estoy Allá abajo Pero resulta Que nos enteramos Que la familia Castro En la isla Es dueña De la mitad De la isla Que la familia Chávez Es dueña De dos terceras partes De las industrias Y todo lo que hay De Venezuela Que Cristina Kirchner Tiene maletas De dinero Es dueña De medio calafal Cada uno De sus collarcitos Vale 30 mil dólares ¿No es cierto? Entonces Claro Hay una ruptura Si te fijas La resonancia Con Entre lo que era El verso De Estoy ahí abajo Y lo que eran Los intereses Reales De estos liderazgos Autocráticos ¿No se dañan En el trayecto? No Esa es la gran pregunta No es que empiezan Con una Con una misión Con una conciencia Con un compromiso Y en el transitar De esto Al saborear el poder Empiezan a transformarse El hombre tiene Libre albedrío Y la mujer también Es premeditado Porque yo he visto gente De haber sido Una persona Muy especial Y muy particular Y muy noble Y muy todo El momento en que El poder lo tocó O la tocó Transformarse De una manera Que jamás te imaginaste Que esa persona Tenía eso en el alma ¿No es cierto? Ser corrupto Ser falso Fallar Mentir Engañar Si todo aquello Si todo aquello Que antes No parecía Ser parte Mi tesis Mi tesis psicológica Dice que el poder Es adictivo Y que esa adicción Es la que genera Un deterioro Y una Y una actitud Como te hace la droga ¿No? Te convierte en un paria Humano Porque ya no mides Nada Así también sentía yo Que fuese la droga Entonces El poder político Por eso es que yo digo No será que en el trayecto Hubo gente Como los adictos Que ya son Tendentes a esa adicción Nunca va a llegar A ser presidente De un país O un gobernador O un alcalde O la categoría que quieras Alguien que no ha tenido Ya una trayectoria Trayectoria Política Es decir Que no ha estado Como desde abajo Haciendo esas travesuras ¿Verdad? Nunca Y hay también el hecho ¿No? De que ya si te sucedió Y bueno Qué desgracia Tuviste que estar ahí adentro Pero como ya sabes Lo que es No vuelves más Y aquel que constantemente Intenta regresar Y vuelve Y otra vez Te vas nunca O no quieres irte nunca No quieres irte nunca Se hace O sea Se daña la persona Cuando está en el poder Porque ya viene dañadita O se daña con el poder El poder magnifica Lo que tú eres Eso dicen siempre Que va a dar O sea Tú eres Eso Estaba disimulado Entonces Estaba inhibido Porque no tenías las condiciones Para poder Aplicar lo que tú consideras Que es correcto Para ti Solo para ti O sea Estaba inhibida Dormidita Su tendencia Dormida Su tendencia A ¿Sí? Ahora es interesante esto Porque Estamos en un proceso Coyuntural En Latinoamérica Pero es como un círculo De yo no O sea No me conviene Que la gente piense Porque mientras Más piense Menos Tiempo ¿Qué es? 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 Yo necesito Generar todas las estrategias A veces y por haber Para evitar que la gente Piense Entonces yo me quedo Más tiempo en el poder Es bien complicado ¿No? Y no hablamos En general Un liderazgo así Pero yo insisto Y me acuerdo también De generaciones Voy a poner el ejemplo Y lo siento mucho El que le toque el guante Que se lo chante Me acuerdo De las generaciones Del Mir Jóvenes Absolutamente Comprometidos Con su causa Totalmente Bohemios Burgueses Sin necesidad De estar Llenos de De ropas Caras Ni mucho menos Comprometidos Muy Sensibles En temas sociales Medios hippies Y todo Pero Horas de horas Dialogando Y analizando ¡Tic! Viene el poder Todos de ropa De lujo Autos de lujo Se olvidaron Todo aquello Que eran cortaditos Por además Los mejores estilistas De la paz ¿Qué ha pasado? Entonces el poder Activó aquello Que ya tenían latente Claro Se amplificó Como dice el Ramiro Y bueno Entonces todo ese Periodo de vida De compromiso De hippie De todo ¿Qué pasó? No pues Lo que pasa Con el ejemplo Que has dado del Mir ¿Se acuerdan Que quedó popularmente Esa de cuando Se jodió el Mir? Ay cierto Sí, sí, sí No pues ya venía jodido Ah, claro Otra cosa es que Se amplificó La palabra es correcta Cuando tú lo escuchas A un Hitler ¿Qué necesita Para salir del individuo Con su bla 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 Y llegar a la masa? Un amplificador ¿Verdad? Es decir Un equipo de sonido Si tú quieres Ya Que llegue a toda la gente Pero eso ya venía De cultivo El psicópata El antisocial El sociópata Que es lo mismo Por si acaso Por supuesto Por supuesto Que ya viene Hechito Pues Solamente se va a canalizar Por aquí Como político O como ladrón O como asesino serial O como violador O como Lo que fuera Pero ya vienen Hechitos El gen El gen ya está latente Ya está Solo hay que activarlo Claro Y ahí Está el peligro Ahí está el peligro Bueno Yo siempre decía Y he repetido Aquí hasta el cansancio Que de Cargosa De que toda área De contacto con el público De poder Debería haber sido Siempre mediada Por un estudio Y por un test Psicosocial Que nos permita ver Si es que esa persona No tiene tendencias Como acabas de decir Sociópatas Psicópatas Antisociales En fin Entonces Todo eso se puede identificar En un momento Digamos En una A ver Es complicado Hacer eso Porque Si una persona Ya está en condiciones De vender Un plan social O un plan político Y está cerca Al poder ¿Quién lo va a evaluar? Total O sea ¿Quién va a decir Ok, yo soy un ente Separado de todo esto? O sea, sí se puede Pero De que se puede Se puede Las características No permiten hacer eso Si está hecho El sistema De esa manera Yo engrano al sistema Y obviamente Es muy difícil Que yo me someta A un No sé Órgano Independiente De todo el sistema Que me evalúe De hecho Ni existe eso ¿No? Porque el sistema Está hecho Para que Quien lo usa bien Llega Bueno, el Tribunal Supremo Electoral Ahora llamado Este Antes era el Tribunal Supremo Ahora es la Es pues No, antes era el Tribunal Supremo Ah, no, antes era la Coordinación Electoral Ahora es el Tribunal No es cierto Tendría que tener ¿No? Todos los que se vayan A presentar Como candidatos Previamente Un No sé No existiría Tribunal Supremo Electoral ¿Por qué? Imagínate que digan ¿Por qué? Porque lo hubieran borrado De una Si ese fuera el requisito Ahora imagínate Que alguien diga A ver Es Juanito Pérez No sé si hay Juanito Pérez Que escucha Juanito de los palotes Tiene un trastorno De personalidad Y no puede ser No, tiene un trastorno De personalidad Y puede hacer esto, esto, esto ¿No? Que no se recomienda Pero ya lo estás Primero que lo estás Discriminando Por algo Por su trastornito Y segundo Ay, cómo Si es un trastornito Y segundo Que lo estás matando Socialmente Civilmente O sea, es súper complicado Y tanto que lo quieren Al Juanito en el barrio En la comunidad Que va a ser el líder Porque además ¿Cómo le vas a hacer eso? Claro Y además Sabemos perfectamente Que los sociópatas Y los psicópatas Son maravillosamente Agradables Te conquistan Son gente que tú Escuchas y te quedas Enamorada de él Y oh sorpresa Lo tiene latente ahí El gen Y cuando le toca el poder Había sido un monstruo Pero era tan agradable Cuando estaba cerca de ti Entonces que Juanito Como estrategia Juanito siempre va a ser agradable Como estrategia Pero cuando lo Ay sí Y el sociópata O el psicópata Siempre Cae Cuando siente miedo ¿Así siente miedo? Cuando siente miedo A sus planes Que se ven amenazados Ah ¿Ok? Siempre Ya Entonces vas a ver como Dice mi hija Me gustó su frase Se psicotean Cuando se dan cuenta Su poder Se va a perder Siempre pasa eso Siempre Entran en crisis Claro Es como que No sé Chávez si no hubiera muerto Hubiera sido eterno No Cuando ya se acababa la plata Porque te la has tirado toda Claro Siempre se acaba Entonces como Te van a botar La gente Porque se burló de vos En este caso No por líder Sino por ladrón Ya Y sabes que mañana Vas a acabar en la cárcel Ahí te psicoteas Y empiezas a hacer Todo un montón de estrategias Claro Para quedarte 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 Y que eso no suceda Y ojo Que el psicópata Es maravilloso Estrategia Esta cámara por favor Es una maravilla El psicópata Es siempre Un muy buen estratega Y siempre está creando Nuevas estrategias Y tiene nuevas ideas Es muy creativo Te va a vender Lo que necesites Ese momento Para seguir creyendo Que Es el wow Cuando la realidad Por ahí abajo Es otra Y lo peor es que la creemos Te cuento Claro Porque se utiliza Ahí los medios De comunicación masivos Se utiliza Uf Un montón de herramientas Que te hacen vivir La realidad De que Todo está bien Todo está súper bien Mira estamos avanzando Vamos hacia adelante Somos la comunidad Perfecta Lo peor es que cada vez Hay más psicópatas Eso es lo peor de todo Cada vez tenemos Más psicópatas En la sociedad O cada vez El sistema Está permitiendo Que este tipo de gente Llegue al poder Claro Porque la demás gente La comunidad en sí El ciudadano Se está volviendo Cada vez menos Reflexivo Estamos Más en el SM ¿Cómo es? En el mensaje De texto del celular Que en un libro Entonces Ok No leas No estudies La ley de mínimo esfuerzo Mantente nomás Tonto Para que no pienses Pero por lo menos No votes Y avanza Y avanza Entonces Es la estrategia O sea Vamos a convertir A la sociedad En una sociedad Cada vez menos pensante Y a partir de ahí Pues cualquiera De estas personas Que tienen este perfil Va a llegar al poder Y se va a aprovechar Del poder Pero de la manera Más espectacular Las sociedades reaccionan Las sociedades Tarde o temprano Allá Las sociedades responden Las sociedades se levantan Hemos tenido el amanecer ¿Cómo llaman? El amanecer Todo lo que fue Grecia Y todo lo que fue Toda esa área Impresionante La gente reacciona Ahora Tú dices El renacimiento Yo digo Bueno Reaccionó La gente francesa Contra la monarquía Y se consiguieron Otro más rayado Que su propio Morreino Es cierto Más rayado Que Luis XV Que era Posteriormente Napoleón Pero bueno Buscamos Era parte Del viejo modelo De reyes Todavía No te olvides Que cuando hay un cambio Todavía se arrastran Rezabios Por eso se llamó La primera república El emperador Era Hoy día Francia anda En la quinta república O sea Es otra Ya cambió De todas maneras Viene una etapa De transición La sociedad No se queda Eternamente Cristalizada Y así se la puede Dominar Para siempre Alemania Reaccionó Alemania Tomó decisiones Francia Reaccionó Tomó decisiones Buscó gente Diferente En fin Y ahí Creo que Ahí vamos Y esperemos Que Latinoamérica Vaya Estos son Aprendizajes Para ser mejores Para no cometer Los mismos errores Aunque no sé Los Menem hicieron Algo igual La Evita Echaba plata Por el tren Ay ya no sé Yo creo Como en una película De Indiana Jones Que Cuando el papá De Indiana Jones Dice A ver A los alemanes En vez de quemar Los libros ¿Por qué no los leen? Entonces Creo que eso es clave Hoy en día Nuestra población Tiene que leer Porque la lectura Te da la capacidad Y la información Y el conocimiento Y la habilidad De tomar decisiones Y reflexionar Un pueblo que lee No va a ser un pueblo Que se haga engañar Por siempre Te lo aseguro Para finalizar En todo caso Cerrando esto De los líderes En las sociedades Necesitamos líderes De todas maneras Sí Y a la fuerza Tenemos que tenerlos Sí Todavía sí En mi opinión Todavía sí Creo que estos liderazgos Autoritarios Que están Al estilo De nuestros países De Latinoamérica Todavía Y en algunos lugares Ya Tienen literalmente Los días contados En mi opinión Porque ya no son funcionales Los liderazgos Emergentes Van a ser Locales Van a ser Super micro Locales Además De hecho Si te has fijado En todos los países Los que están llegando A ser presidentes Han empezado Como en el barrio De la alcaldía Sí Sin duda Porque ahí Si puedes trabajar Con la gente Interactuar Tener un liderazgo Efectivo Y cercano Seguramente De aquí a un tiempo No muy largo El ser humano Ya no va a necesitar De ningún tipo De liderazgos Pero en ningún ámbito Porque la sociedad global Y con la información Ya no necesita Quien le diga Que tiene que hacer Pero de momento Como somos varias sociedades En transición Si podemos decir así Pero Ratifico el punto Estos liderazgos De gobiernos centrales Que Pues a nadie les cree O sea simplemente Porque Están muy lejos De la gente Digamos Van a ir desapareciendo Cada vez más Y tal vez La recomendación Para liderazgos Efectivos En Latinoamérica Es volver a mirar Un poquito más Abajo Porque ahí Se está haciendo La política Realmente Ahí Entonces No es que Estás esperando Que de allá El divino Dios Venga y te entregue Una pila de agua Para salvarte No, no, no Sino que tú La estás autogestionando Localmente Y eso es los liderazgos Humanos Y eso es lo bueno El líder democrático El líder sinérgico El líder que conversa Que está muy lejos De ese Dios De ese megalómano De ese sociópata Que está trabajando Por otros fines además Que maravilla Que maravilla Bueno, eso es creo Lo que Para ahí vamos ¿Dónde te encontramos? Ah, en San Miguel En el edificio Arsal Es el 279-1087 El teléfono Ahí seguramente Mucha gente Te visitará Igual para hacer ¿Qué líderes necesitamos? Bueno, estamos un líder Que tenga una permanente Conexión con la comunidad Y hablo de conexión No nada más Que vea la televisión Para ver cómo anda Su país Su sociedad Que esté ahí Que vea la necesidad De la gente Y que en vez de Decir Bueno, aquí está mi bolsillo Y toma esto Que ayude A la gente A desarrollar estrategias De autogestión El líder que pasa Su poder a la gente Es el verdadero líder Cuando la gente Vea al líder Como esta persona Ha venido Y nos ha enseñado A ser mejores Nos ha dotado De estrategias Para que nosotros Resolvamos nuestros problemas Independientemente De su presencia O ausencia Es ahí Donde creo Que vamos a madurar Como sociedad Qué maravilla Allí te encontramos En la universidad Habrá que inscribirse A la carrera de psicología Para poderte Ver con regular frecuencia Empiezan clases ¿No es cierto? El primero de agosto Y están ya inscribiendo Desde el 11 de julio Oh, pues muy bien Universidad Franz Tamayo Vas a dar clases ahí Sí Me ha convencido Me ha convencido A mí también Y al Rodriayo también Así es O sea que nos vamos a ver Todos ahí en la universidad No, gracias a ti Por permitirnos Pero somos freados Te cuento A tus alumnos Los vamos a hacer Andar Pero van a salir Brillantes De eso se trata De eso se trata Yo tengo una utopía personal Tengo la utopía De que los líderes Del futuro Sean líderes Que trabajen En particular Con los temas Personales Y espirituales Que sean gente Que valore No el dinero No las empresas Las industrias Sino que valore Esa sabiduría ancestral Esos conocimientos Místicos Yo creo que siempre van a haber líderes Porque hasta para una búsqueda espiritual Se necesita un maestro Y siempre habrán seres Que tengan un desarrollo superior al nuestro Esos seres Que además de su desarrollo espiritual Tengan un desarrollo humano Infinitamente humilde Esos seres Esos seres que se animen Esos seres que se animen a hablar De sus pobrezas De sus mezquindades Que las reflexionen Y las superen Esos seres que alienten A la sociedad A ser mejores A ser tolerantes A ser generosos Y no a confrontarse A odiar A engañar A mentir ¿Por qué vamos? Esos líderes Que destilen amor Esos líderes Nos van a hacer Grandes pueblos Un abrazo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!